Muy buenas chicos, vamos con el unboxing del Leago M9 Teléfono de gama baja, pero que nos trae el formatito 18 novenos Sensor de guayas dactilares, doble cámara trasera con doble flash Doble cámara delantera con flash también Bueno, a ver, trae batería desmontable La carcasa de plástico, bastante durita, tiene precinto en la batería La batería es de 2800 mAh Volvemos a poner la batería Pongamos la tapita Tiene para una tarjeta SIM, dos tarjetas SIM y aparte memoria Y aparte Ya lo miraremos, creo que tiene ranura de micro SIM aquí Miraremos a ver, ¿vale? Lo mismo se puede meter las tres cosas Bueno Vamos encendiendo Tiene Android 7.0 Vamos a ver lo que incluye esto Pues mira, incluye una carcasita de TPU Transparente Cable micro USB Cargador No será nada del otro mundo, supongo De un amperio Bastante bajito Y bueno Y la garantía y todo eso, ¿vale? Vamos aquí, a ver Vamos a poner español Saltamos Bueno, vamos a hacer una configuración rápida No pilla El Wi-Fi de 5 GHz Entonces Quitamos esto El protector de pantalla Bueno, venga A ver, la huellita ¿Qué tal? Por ahora parece que la pantalla es HD Y Tiene buen brillo Veremos a ver luego Cómo se comporta Vale Terminado Las aplicaciones de Google Incluye radio Muy bien Jack Lo que no incluye creo que son Las notificaciones El LED de notificaciones Sonido Pantalla 16 GB Y 2 GB De De RAM Lleva una capa de Leago Aparte de ser una 7.0 Nobgat Lleva una capa De De Leago Pero vamos Que tampoco se ve Que esté muy tocado Nobgat La capa de Leago Bueno, pues parece que no va muy mal la cámara La cámara delantera tampoco tiene mala pinta Muy buenas Pues bueno, hasta aquí el unboxing, ¿vale? Os meto unas tomitas más para que lo veáis Dale más de cerquita La pantalla 18 novenos 5,5 pulgadas HD Con Gorilla Glass 3 2 GB de RAM 8 megapíxeles 8 megapíxeles y 2 megapíxeles El sensor de huellas Vamos a ver Pues mira, parece que va bien Pues mira, parece que funciona bien, ¿vale? Doble cámara también Delantera 5 megapíxeles Y dos la secundaria Con flash Las notificaciones las tenemos Los botoncitos Encendido El micrófono El altavoz Jack USB Micro USB La batería extraíble Ya habéis visto Y poquito más Y poquito más 2850 batería Quadcore Tiene MTK 6580 No pilla 4G O sea que se nos quedaríamos Con 2G Y 3G Ahí tenemos Una vista Para que veáis Vale Y bueno Se nota que es De gama baja El telefonito Pero Muy poco La verdad es que pesa Muy poco Muy poco 18 novenos Y lo tenemos Aproximadamente por 50 euros O sea que está bastante bien Vamos a ver el rendimiento Como Como va Y bueno En unos días os hago un análisis ¿Vale? Venga Hasta luego